bien vamos a nuestro proyecto flutter en este caso estoy aquí en visual studio code vamos por acá a live y bien vamos a irnos acá a domain por acá repositories authentication repository punto dart y por acá vamos a duplicar sign in with google y vamos a cambiarle el nombre a sign in with facebook bien y ahora vamos a authentication repository implementation sobre escribimos el nuevo método lo tenemos por acá abajo y ahora vamos a definir una nueva propiedad pongamos acá final bien por acá pongamos bien en este caso sería facebook out bien por aquí voy a poner aquí en bajo facebook out y ahora necesito inicializar su valor acá en el constructor vamos a poner record y aquí facebook out y acá facebook out y ahora acá vamos a poner coma guión bajo facebook out va a ser igual a este parámetro de aquí bien ahora vamos por acá a inject dependencies y aquí en autenticación repository implementation necesitamos definir facebook out y acá simplemente le pasamos facebook out punto instance o también simplemente la letra y es lo mismo simplemente la letra y es una forma más corta bien guardamos cerramos esto y ahora vamos por acá y de hecho podría copiar el código de sign in with google y lo voy a copiar mejor vamos a minimizar esto es esto de acá también bien vamos a copiar este try y el catch y vamos por acá a sign in with facebook bien vamos a pegar bien por acá voy a poner async y simplemente vamos a reemplazar con el código para iniciar sesión con facebook bien por aquí vamos a utilizar guión bajo facebook out punto y vamos a llamar a login bien cuando nosotros llamamos a login por defecto va a pedirle al usuario que podamos acceder a su correo electrónico y a la información pública es decir el nombre del usuario la foto de perfil y otras cosas más bien si queremos sobre escribir este comportamiento tenemos que definir por acá bien en este caso el valor permissions pongamos acá permissions y tenemos que pasarle una lista bien aquí tenemos que decirle que queremos el email que queremos el perfil público public y un bajo profile y también los otros permisos para esto simplemente tenemos que ingresar a bien vamos a facebook punto midu punto app bien la documentación oficial de flutter facebook out y vamos por acá a el apartado de realizar una solicitud de inicio de sesión bien y por aquí tenemos este enlace que nos lleva a la documentación de facebook en donde acá tenemos una lista de todos los permisos que nosotros podemos solicitar en el momento de inicio de sesión con facebook por ejemplo por aquí nosotros ya tenemos el permiso de email que lo tenemos por acá bien por ejemplo si quisiera tal vez acceder a la fecha de nacimiento del usuario por aquí vamos a buscar bien tengo public profile aquí nos indica bien a qué valores podemos acceder y busquemos por acá y usar verde bien nosotros podemos poner aquí este permiso bien cabre cacar que si quieres acceder a este permiso es un permiso especial entonces tienes que irte por acá a tu consola de facebook developers seleccionas tu aplicación y tienes que enviar a revisión tu aplicación por acá seleccionamos permisos aquí vas a tener que realizar la encuesta agregar toda la información necesaria porque está solicitando un permiso especial en nuestro caso vamos a ignorar todo esto porque sólo nos interesa el email y la información pública es decir no me hace falta esto de aquí y simplemente llamo a login tal cual bien ahora esto retorna un future login result es decir por acá voy a poner await y aquí voy a poner final result bien y quiero que observes que esto de aquí es un dato de tipo login result bien vamos a quitar esto de aquí y ahora nosotros podemos utilizar result para acceder por acá a status bien estatus es de tipo login estatus bien vamos a poner acá un if si result punto estatus es igual a por aquí login estatus punto por acá success esto quiere decir que el inicio de sesión con facebook fue exitoso bien en ese caso vamos a cortar este código y lo vamos a poner dentro de este if bien ahora vamos a seguir utilizando guión bajo out punto sign in with credential sólo que ahora necesitamos recuperar un dato de tipo out credential bien como el inicio de sesión con facebook fue exitoso vamos a utilizar la clase facebook por acá out provider esta clase nos la proporciona para vez out y por acá llamamos a credencial bien y aquí necesitamos pasarle el access token que nos retorna a facebook cuando nosotros iniciamos sesión de forma satisfactoria para esto simplemente por acá vamos a utilizar result por aquí punto access token bien aquí nos marca error porque access token podría ser nulo en el caso de que el inicio de sesión falle pero como estamos seguros de que el inicio de sesión fue correcto podemos acá utilizar el signo de admiración hacia abajo bien veamos aquí cuál es el problema acá así perdón access token es una clase por acá necesito recuperar el token porque esta clase access token también me permite acceder a información como el id del usuario en facebook cuando expire el token también por acá qué permisos el usuario otorgó y también qué permisos rechazó nosotros vamos a seleccionar por aquí token bien entonces por acá credencial retorna un out credencial así que yo puedo primero esto veamos si retorna un futuro ponemos acá faena o out credencial y listo con esto ya tendríamos lo que es el inicio de sesión con facebook aquí retornamos lo que sería en este caso nuestro sign in response ahora en el caso de que el inicio de sesión falle ponemos acá un else o creo que es innecesario porque acá ya tenemos retorno y vamos a copiar por aquí este código de account igual a nul vamos a copiarlo y por acá bien vamos a pegar ahora bien aquí nosotros estamos comprobando si el inicio de sesión fue exitoso pero también podemos comprobar si el usuario canceló la solicitud es decir si result punto status es igual a login status punto cancel y en si este es el caso vamos a cortar esto y lo ponemos acá bien si no se cumple esto quiere decir que tuvimos un error al momento de realizar el login con facebook por lo cual ahora sí por aquí vamos a retornar sign in response solo que aquí vamos a poner en este caso error desconocido porque no sabemos cuál fue el motivo por el cual no pudo realizarse el inicio de sesión con facebook acá dejamos esto tal cual y eso sería todo y vamos a guardar bien y ahora vamos por acá a nuestro login controller bien por aquí teníamos sign in with google vamos a duplicar esto y ahora cambiamos por acá y ahora cambiamos por acá y ponemos facebook aquí cambiamos sería with facebook dejamos esto tal cual y después retornamos nuestro response ahora bien vámonos por acá a útiles y vamos a crear un nuevo chivo dart por aquí sign in with facebook punto dart y voy a copiar el código que tenía por acá lo voy a pegar por aquí voy a importar material por acá voy a importar progres dialog por aquí también voy a importar mi login provider y acá voy a reemplazar con sign in with facebook bien y acá importó handle login response de esta manera guardamos y ahora vamos por acá a social buttons punto dart bien aquí tenemos el botón para iniciar con facebook simplemente por aquí llamamos a sign in with facebook parece que por acá olvidé cambiar el nombre si acá faltó cambiar a facebook bien ahora sí por acá sign in with facebook le pasamos el contexto y listo guardamos y vamos a ejecutar nuestra aplicación bien aquí tenemos ya ejecutándose nuestra aplicación creo que yo tenía una sesión previa por lo cual me va a llevar a home seguramente efectivamente tenía una sesión previa así que por acá voy a cerrar sesión bien ahora voy a dar clic en este botón para iniciar con facebook continuar por aquí nos indica que necesitamos enviar nuestra aplicación a revisión porque estamos solicitando algunos permisos que todavía facebook no aprobó pero como sólo estamos utilizando lo que es el email y la información pública no nos van a rechazar nuestra aplicación ustedes simplemente van a su consola de facebook developers y envían su aplicación a revisión cuando ya vayan a publicarla en la tienda bien vamos a continuar por acá bien y acá me marcó un error parece que el inicio de sesión falló bien vamos a irnos por acá vamos a buscar por aquí bueno voy a irme a autenticación repositorio implementación y veamos por acá cuál es el problema en este caso por aquí bien este fue el error que retornó por eso tenemos aquí error desconocido bien cuando ocurra esto nosotros podemos recuperar el error pongamos aquí un print bien vamos a utilizar result es decir nuestro dato de tipo login result y por acá vamos a imprimir status bien voy a poner esto de esta manera voy a poner por acá un emoji para identificarlo rápidamente bien voy a duplicar y ahora vamos a seleccionar por acá message es decir este de aquí va a contener el error que ocurrió y pongamos acá message vamos a guardar vamos a dar clic en ok mostramos la consola bien damos clic por aquí continuar bien y acá realmente no me muestra ningún error bien entonces probablemente el error no sea aquí y el error sea acá vamos a este catch por acá pongamos facebook error y acá vamos a pasarle nuestro error bien punto code por si acaso y vamos a quitar esto bien vamos a guardar y ahora vamos a volver a iniciar sesión con facebook continuamos bien acá me dice que la operación no está permitida así bien esto se debe a que nosotros tenemos que ir a nuestra consola de Firebase vamos a Firebase console bien por aquí voy a seleccionar mi cuenta respectiva por acá vamos a flutter Firebase out y acá en autenticación bien el error se debe a que nosotros no activamos el inicio de sesión con facebook bien por acá vamos a habilitar aquí necesito el id de nuestra app es decir necesitamos irnos por acá a nuestra consola copiamos y por acá pegamos bien ahora necesito el secret de mi aplicación bien vámonos en este caso a información básica y por acá tenemos la clave secreta vamos a mostrar por aquí voy a ingresar mi contraseña bien una vez que ingresamos nuestra contraseña ya podemos copiar nuestra clave secreta y por acá vamos a pegar bien y ahora me pide que copie este enlace y luego nos vamos por acá a nuestra consola de Facebook Developers y acá vamos a inicio de sesión configuración bien y por aquí vamos a irnos a si Yuri de redireccionamiento bien vamos a pegar enter y guardamos los cambios listo eso sería todo bien regresemos por acá vamos a realizar un hot restart bien damos clic por aquí continuar bien continuar por acá aún tenemos este error esto quiere decir que por acá sí me faltó dar clic en guardar bien ahora veamos si funciona excelente funciona bien por acá tenemos nuestro inicio de sesión vemos que por aquí la foto de perfil no es la más fiel es decir no tenemos la mejor resolución por acá veo que tengo mi correo electrónico el nombre del usuario aquí vemos que en el apartado de email verificado tenemos el valor no esto se debe a que cuando nosotros iniciamos sesión con facebook farabase no puede determinar si el email está verificado nosotros tenemos que realizar esta acción manual bien para esto lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente por acá vamos a irnos a sign in response bien por aquí user credential por aquí podemos hacer lo siguiente un if acá user credential punto por aquí user bien en este caso por acá voy a llamar a bien email verified quiero comprobar si esto es verdadero bien por acá necesito si acá esto ahora bien si esto es falso nosotros podemos utilizar nuestro usuario actual bien y llamar a send email verification de esta manera aunque creo que es mejor si por aquí como sé que el inicio de sesión es exitoso poner acá final user de esta manera y acá utilicemos directamente user y acá también user bien acá vamos a utilizar user y de esta manera se va a enviar un correo electrónico al usuario para que verifique su email bien pongamos acá await solo que aquí hay algo muy importante bien antes de comprobar esto también yo necesito asegurarme de que este usuario tiene un correo electrónico vinculado pues recordemos que un usuario de facebook puede aperturar una cuenta sin utilizar un correo electrónico podría utilizar un número de teléfono bien entonces por acá vamos a poner email bien y acá vemos que podría ser nulo entonces necesitamos comprobar que sea distinto de null bien veamos si acá en profile tab por aquí me voy a ir a home tabs profile tab y por aquí voy a irme a email bien en este caso veo que acá si estamos controlando el error cuando email es nulo bien vamos a guardar ahora voy a cerrar sesión bien voy a hacer un hot restart bien y en este caso por aquí voy a iniciar sesión continuar bien el inicio de sesión es exitoso pero no se envía lo que es el correo electrónico porque acá tenía que poner en la condición que user.email profile sea falso bien ahí sí la condición es correcta así que vamos a guardar bien por acá vamos a cerrar sesión y nuevamente voy a iniciar sesión con facebook continuar y ahora sí debería llegar este correo electrónico para verificar nuestro email como puedes notar aquí ya me acaba de llegar el correo para verificar mi email bien cuando yo dé clic en este enlace nos va a abrir el navegador y automáticamente ya tenemos verificado nuestro email solo que acá nosotros no tenemos este valor actualizado esto es porque es necesario que volvamos a abrir la aplicación o realicemos un hot restart si realizamos un hot restart y vamos por acá y veo que mantiene el valor email verified con el valor no bien al parecer necesitamos volver a iniciar sesión bien vamos por acá y ahora sí ya detecta que tenemos el email verificado bien quiero que notes que cuando nosotros llamamos a user.send email verification podemos pasarle un parámetro opcional llamado action code settings bien acá si nosotros definimos en este caso una instancia de action code settings bien aquí realmente esto es un poco más avanzado de lo que parece aquí nosotros tenemos que definir un enlace de redireccionamiento después de que se verifique correctamente el email es decir una vez que termine este proceso a donde debemos redireccionar bien en mi caso por aquí deberíamos tener un enlace de confirmación o algo así bien ahora aparte de esto también podemos pasarle por ejemplo por acá handle code in app pasarle el valor true por acá pasarle nuestro bundle id en ios por acá pasarle nuestro package name en android bien y por aquí podemos definir un dynamic link bien todo esto es un poco más avanzado pero el objetivo de este parámetro action code settings es que si el usuario abre este correo electrónico desde su dispositivo móvil y después da clic en el enlace bien en este caso nosotros podríamos capturar este evento directamente en nuestra aplicación bien no lo voy a hacer porque es algo realmente mucho más complejo porque requiere que nosotros configuremos firebase dynamic links en nuestro proyecto y realmente este curso solo se enfoca en firebase authentication es por esto que no voy a utilizar este parámetro opcional bien y para finalizar vamos a comprobar que este proceso de inicio de sesión con facebook funciona en android bien aquí tenemos ejecutándose la aplicación móvil en un dispositivo android real vamos a iniciar sesión con facebook bien y por aquí me va a llevar al apartado de aceptar las condiciones pero parece que detecta que previamente ya inicié sesión esto es porque inicié sesión previamente en este simulador bien por acá vemos que funciona perfectamente ahora bien me voy a ir por acá a authentication repository implementation y vamos al apartado de sign out vamos por aquí y recordemos que acá ya tenemos el código para comprobar si el inicio de sesión utilizando firebase authentication fue mediante facebook bien si ese es el caso nosotros tenemos que también cerrar la sesión en facebook utilizamos guión bajo facebook out punto y por acá llamamos a log out bien esto de aquí retorna un future void así que acá ponemos await guardamos bien hacemos un hot restart solo quiero comprobar que se preserva la sesión activa en el dispositivo perfecto ahora por acá cerramos excelente funciona y de esta manera ya hemos integrado el inicio de sesión con facebook y también el inicio de sesión con google en nuestra aplicación flutter lo único que nos faltaría por comprobar sería que este diseño se vea perfectamente en pantallas pequeñas yo no lo voy a hacer lo voy a dejar como tarea para ustedes porque simplemente tienen que ejecutar esta aplicación en un dispositivo de dimensiones pequeñas y si tenemos errores de tipo overflow van a tener que solucionarlo bien y con esto hemos llegado a la finalización de esta sección en la próxima sección vamos a integrar el inicio de sesión con apple por lo cual es necesario que tengas una suscripción pagada o mejor dicho la cuenta de developer de apple la cual cuesta 99 dólares al año si no tienes esta membresía de apple developer no podrás continuar con la siguiente sección esto realmente solo es necesario para ios porque en android no es obligatorio y es por esto que en la próxima sección realmente solo vamos a realizar el inicio de sesión con apple en un dispositivo ios el apartado de android no lo vamos a hacer porque incluso la documentación oficial de firebase flutter no explica bien cómo podemos realizar esta integración en android con el inicio de sesión